Las bandas de música resuenan, los colores de la bandera ondean y el orgullo nacional se siente en el aire durante el desfile por fiestas patrias. Sin embargo, detrás de la ceremonia se despliega un mundo de relaciones políticas en el palco de honor. En el último desfile, junto a la presidenta Dina Baluarte, no solo se encontraba Wilfredo Escorima, gobernador regional de Ayacucho, sino también su huaiki de años, José Urquizo, ex congresista y ex ministro de producción y defensa en el gobierno de Ollanta Humala. La aparente distancia entre ellos era notoria, dos huaikis con un pasado estrechamente ligado. Durante la gestión de Ollanta Humala, Escorima y Urquizo fueron inseparables. El ex congresista y ex ministro es identificado por los ayacuchanos como un actor clave en el acercamiento de Ollanta Humala a las esferas del poder humanista. ¿Pero quién es José Urquizo? Es importante recordar algunos hechos cuestionados en su carrera política. Fue criticado por haber contratado, cuando era ministro y congresista, a Edwin Yalico Contreras como asesor, ex magistrado que aceptó un habeas corpus a favor de Ollanta Humala en el caso Andahuaglazo. Además, Urquizo se vio vinculado con los cuellos blancos tras la revelación de un audio en el que dialoga con Walter Ríos, expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, tratando de conseguir una cita para un amigo cercano. Aunque no se menciona de quién se trata, en ese diálogo Urquizo se autodenomina como un humilde campesino de Ayacucho. A lo largo del tiempo también se le ha visto cumplir el rol de enlace entre Oscorima y el ejecutivo. Recientemente se dio a conocer un audio del año 2013 en el que ambos discutían sobre los presupuestos para el Hospital de Ayacucho. Urquizo fue citado al Congreso y cuestionó la legalidad del audio afirmando no recordar ninguna conversación con Oscorima. Ellos fueron algunos de los invitados que ocuparon un lugar en el Palco de Honoro junto a Dina Boloarte.